Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar unos deliciosos churros. Los churros en México es lo que acostumbramos comer en las ferias, ¿verdad? Cuando es Navidad, cuando hace frío, en fin, creo que son deliciosos y vale la pena saberlos hacer en casa para no tener que depender de nadie. Los ingredientes que vamos a utilizar son agua, harina, aceite, azúcar y sal, esto es para hacer la masa. Luego después para revolcarlos, azúcar con canela y por supuesto aceite para freír. La receta completa la puedes descargar de mi página www.cocinarygozar.com También te recuerdo que te suscribas a mi página de YouTube, presionas el botón que dice suscribirse, presionas la campanita y así te llega a tu buzón las notificaciones cada vez que subo un video nuevo o un enlace en vivo. También sígueme en mi cuenta de Instagram, cocinar y gozar. Bueno, pues estamos listos, comencemos. Para preparar la masa, se pone el agua en una olla. Se le agrega el azúcar, la sal, el aceite y se calienta hasta hervir. Se apaga la lumbre, se agrega toda la harina de golpe y se revuelve con cuchara hasta juntar en una bola de masa tersa y sin grumos. La masa se pasa a una manga con duya o a una pistola churrera. En un sartén, se calienta el aceite a una profundidad de 3 centímetros aproximadamente. Debe llegar a una temperatura de 190 grados centígrados. Se hacen los churros presionando la manga o churrera para extraer las tiras de masa del tamaño que se desee. Se fríen durante 3 minutos aproximadamente. Deben quedar de color dorado por ambos lados, crujientes del exterior y suaves por dentro, sin estar crudos. Al salir del aceite, se colocan en una rejilla con servilletas de papel para escurrir. Se revuelve el azúcar con canela y se revuelcan los churros para azucararlos. Y aquí están listos los deliciosos churros. Ya viste que fácil es hacerlos en casa y realmente vale la pena, pues es un instante lo que nos tardamos en hacerlo. A una fracción del precio y pues no tienes que andar en la calle buscando quien te los venda. Si te gustó la receta, dale me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube, presionas el botón, presionas la campanita y así te llega a tu buzón las notificaciones cada vez que subo un video nuevo o hago un enlace en vivo. También te recuerdo que tengo mi página web www.cocinarygozar.com Ahí puedes encontrar cualquier receta que tú quieras buscar mía, porque hay un buscador, pones el nombre de lo que estás buscando y encuentras todo. También te recuerdo que tengo cuenta en Instagram para que me sigas también, se llama cocinar y gozar. Bueno, pues queda lo mejor. Yo me despido diciéndoles que hoy es un buen día para cocinar y gozar y probar unos deliciosos churros. Mmm, delicioso.